Hola amigos del arte de la ficción, un nuevo programa y hoy quiero hablar de una tetralogía del género de la novela negra titulada El Cuarteto de los Ángeles, del escritor James Elroy, que está conformada por los siguientes títulos La Dalia Negra, El Gran Desierto, Los Ángeles, Confidencial, Jazz Blanco Una tetralogía que empezó en el año 87 con La Dalia Negra y acabó en el año 92 con Jazz Blanco Una serie de cuatro novelas que tiene como personaje principal al Departamento de Policía de Los Ángeles más conocido por sus siglas de LAPD Y aquí viene la pregunta, ¿por qué James Elroy utiliza como personaje al Departamento de Policía de Los Ángeles y como espacio temático a la ciudad de Los Ángeles? Pues Elroy nació en aquella ciudad en Los Ángeles y hay dos hechos que marcaron su vida El primero es la muerte de su madre cuando él tenía 10 años una madre que la violaron y la asesinaron y cuyo caso jamás fue resuelto y también un regalo que su padre le dio cuando aún era niño un libro titulado The Batch del escritor Jack Webb que es una serie de historias amarillistas sobre el Departamento de Policía de Los Ángeles y Los Ángeles que tiene dentro de sus fronteras a Hollywood que ya de por sí es materia suficiente para crear novelas sobre el ascenso y el ocaso de los artistas de Hollywood también ha asaltado a los titulares de los periódicos por sus asesinos en serie y por la violencia y la corrupción del Departamento de Policía de dicha ciudad uno de los asesinatos más famosos es el que se dio con el caso de Charles Manson y la familia Manson que perpetraron el asesinato de cuatro personas en la casa de Sharon Tate la difunta esposa del director de cine Roman Polanski con respecto a este caso pueden ver la película Eras una vez en Hollywood de Quentin Tarantino allá se cuenta un poco la historia de este asesinato pero tiene un cambio el final a lo cual Tarantino nos tiene acostumbrados pero en sí toca el tema del asesinato de Sharon Tate y de sus amigos que estuvieron aquella noche en la casa de Roman Polanski también Los Ángeles es famoso por su otro asesino en serie llamado el asesino del gañinero un joven de 16 años que mató a unos 12 niños después de haberlo violado y este caso fue bien mediático porque una de las madres de los niños desaparecidos al tratar de buscar a su hijo en el Departamento de Los Ángeles no tuvo mejor idea que darle a un niño que no era su hijo diciendo de que era su hijo la madre al decirle a los medios de que ese no era su niño el policía de Los Ángeles no tuvo mejor idea que encerrarla encerrar a la madre en un manicomio y esto salió bastante en los periódicos de aquella época y hay una película sobre ello dirigida por Clint Eastwood que se llama El sustituto que trata sobre ese caso y también están los casos de asesinatos en serie de Angelo Bono Jr. y su primo Kenneth Bianchi que al menos mataron a 9 mujeres también está el de Looney David Franklin Jr. con al menos 10 víctimas Randy Steven Cruyff con 29 víctimas Samuel Little con 93 víctimas Chester Dwayne Turner con 14 víctimas y por supuesto el famoso caso de la Dalia Negra en el año 1947 el cual James Elroy desarrolla en su primera novela que tiene el mismo nombre La Dalia Negra si quieren saber un poco más sobre el argumento de la Dalia Negra tengo un video que saqué hace ya un tiempo sobre esa novela pueden ver, les paso el link en las descripciones del video y con respecto a la violencia y corrupción del departamento de policía de Los Ángeles tenemos el caso de la Navidad Sangrienta que sucedió ya por los años 50 en donde varios miembros de la policía golpearon casi, digamos, hasta la muerte a unos mexicanos y que esto también salió en los titulares este caso de la Navidad Sangrienta también James Elroy lo desarrolla en su novela Los Ángeles Confidencial es un tema también que James Elroy le gusta mucho tocar en sus novelas la violencia y la corrupción en el departamento de Los Ángeles y por supuesto no hay que olvidar las pandillas que asolan la ciudad de Los Ángeles como son los Crips que se dedican al narcotráfico y a la venta de armas y también los Mara Salvatrucha una pandilla que ya es internacional que también se dedica a la venta de armas al narcotráfico y a la trata de personas actualmente en Los Ángeles hay más de 405 pandillas en actividad y no podemos olvidar también los levantamientos civiles que sucedieron en el año 92 en Los Ángeles con respecto al caso de Rodney King que en el año 91 fue arrestado muy violentamente por los policías y luego aquellos policías en un juicio salieron absueltos ciudadanos de Los Ángeles protestaron y aquello se llamó un caos hubo más de 63 muertos 6.000 heridos 12.000 detenidos los daños se contabilizaron casi en mil millones de dólares en pérdidas ya sea por robos saqueos y incendios a locales de aquella ciudad y más reciente también el departamento de policía de Los Ángeles se vio vuelto en un caso ya escandaloso cuando Rafael Pérez un miembro de la policía de Los Ángeles al verse ya entre la espada y la pared porque se dedicaba a la venta de drogas empezó a hablar y entonces confesó de que dentro del departamento de policía de Los Ángeles había una red de narcotraficantes policías, narcotraficantes también había un grupo especial para ocultar pruebas había otro grupo especial para crear pruebas para extorsionar a las personas de dinero en aquella ciudad había otro grupo dedicado a la trata de personas es decir que el departamento de policía de Los Ángeles estaba podrido por dentro esto fue un caso que se vio en el año 2000 y nuevamente los titulares con respecto al LAPD que siempre cada cierto tiempo tiene un escándalo nuevo y por eso y muchas cosas más con respecto a Los Ángeles y a su departamento de policía James Elroy ha nuevamente sacado un nuevo cuarteto ya va por dos volúmenes el primer volumen se llama Perfidia y el segundo volumen se llama Esa tormenta los otros dos volúmenes están en proceso de escritura pero James Elroy nos ha prometido sacar esos dos volúmenes dentro de pocos años así que tenemos James Elroy para el rato y es por eso que Los Ángeles es una de las ciudades en que se toca bastante junto con Chicago y Nueva York en series en películas y también claro en la literatura entonces asesinos en serie delincuencia prostitución pandillaje corrupción asesinos a sueldo matones policías corruptos todo eso se encuentra en este primer cuarteto de Los Ángeles del gran escritor de novela negra James Elroy una novela negra o cuatro novelas negras que crean todo un mundo ficcional tal como lo hace Balzac en su comedia humana y por qué digo esto porque los personajes que aparecen en estas novelas están interconectadas un personaje que puede ser secundario en una novela aparece como principal en otra es decir James Elroy ha dado un paso más con respecto a la escritura de la novela negra y nos entrega un mundo ficcional de Lampa así que yo recomiendo leer este primer cuarteto de Los Ángeles el lenguaje que utiliza James Elroy es crudo es veloz puedes ir hasta telegráfico quizás en un principio te pueda chocar ese tipo de lenguaje porque aquí en Latinoamérica estamos muy acostumbrados al lenguaje barroco este es un lenguaje muy directo pero una vez que uno se acostumbra a ese estilo de narración créeme de que te vuelves te vuelves adicto a la forma de escritura de James Elroy porque no hay otra manera de poder contar la violencia y la corrupción que existe en el mundo en este caso en el departamento de policía de Los Ángeles escribir con florituras y con barroquismo no le va bien a la novela negra tiene que ser directa tiene que ser cruda tiene que ser como un golpe a la cara así escribe James Elroy y créanme de que es unas novelas que van a disfrutar mucho y bueno eso ha sido el video de hoy algo corto algo más rápido y corto si tienen comentarios sobre el cuarteto de Los Ángeles de James Elroy por favor escríbanlos me gustaría leerlos y si tienen otras recomendaciones de novela negra encantado de poder buscarlo y leerlo y conmigo será hasta otra oportunidad adiós mis queridos amigos del arte de la ficción